Hola amigo, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Los quería invitar el día de hoy a hacer unas barritas de limón, que es un tipo brownie de limón, podríamos llamarle. Es una barrita muy ricas y muy aromáticas precisamente a propósito de los ingredientes que lleva el limón en varias formas por decirlo así. Para esta receta vamos a requerir 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, la ralladura de un limón, solamente la parte amarilla, 65 gramos de aceite vegetal, 110 gramos de tragatosa o anulosa, 3 huevos también a temperatura ambiente, 195 gramos de harina sin polvos y 110 gramos de jugo de limón. Lo primero que nosotros vamos a hacer es mezclar la mantequilla para pomarla. Vamos a mezclar con la ralladura del limón, y el aceite. La idea es que nosotros no vayamos a batir, sino que simplemente mezclar. Aquí en esta preparación no se requiere, por decirlo así, incorporar aire a la reparación. Y como hay que mezclar el aceite con la mantequilla, por eso necesitamos que la mantequilla esté a temperatura ambiente, para que quede así entonces fácil de mezclar. Como les digo, sin batir, simplemente revolviendo para que se mezcle el aceite con la mantequilla y se incorpore a toda esta preparación, bien revuelto, la ralladura del limón. Cuando ya veamos que la mantequilla está prácticamente disuelta en el aceite, que hemos ido revolviendo de manera suave para que no forme globitos, no se incorpore aire. Entonces ahora vamos a agregar la tagatosa. Voy agregando de a poco porque se suele ir pulverizando, y luego termina respirando una parte, aparte que también se va perdiendo, una parte que está endulzante, ¿cierto? Es importante dejar el horno precalentando a 170 grados. Ya hemos revuelto completamente la mantequilla con el aceite, la ralladura del limón y el endulzante. Ahora entonces vamos a agregar los tres huevos para poder mezclar también todo esto, incorporarlo a nuestra preparación. Siempre revolviendo suavemente, porque la idea es mezclar, no batir. Es una mezcla bastante fácil de preparar. Ya está listo. Ahora vamos a ir tanizando la harina sobre nuestra preparación. Como en tres tandas. Como en tres tandas. Vamos a ir tanizando la hoja. Y la volvemos para incorporar, hasta que veamos que ya no quede harina visible en nuestra mezcla. ahora finalmente entonces echamos sobre nuestra mezcla el jugo del limón como tiene el jugo de limón y ralladura de limón queda verdaderamente muy muy rica pero al final cuando ya esté listo vamos a ver la sorpresa también que incorpora para poder así darle otro toque más de limón ya vamos a ver entonces que está toda la mezcla incorporada ahora lo que vamos a hacer es enmantequillar nuestro molde y enharinarlo también ahora entonces que tenemos nuestro molde enmantequillado y enharinado lo vamos a verter nuestra mezcla sobre él como es bastante líquida la mezcla se va a repartir muy bien en el molde solo nosotros vamos a preocuparnos de que eso suceda con seda tratando de distribuirlo con unos pequeños golpecitos tratando de estirar vamos a poner el molde en 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 el molde. Revisen ustedes, como siempre suele hacerse en preparaciones tipo queque, en que uno introduce un palito para que si ese palito en el momento en que más o menos está en el promedio de tiempo que debiese estar listo y el palito sale seco, no es necesario darle más tiempo. Pero si todavía sale húmedo, si sale un poco de mezcla pegada en el palito, significa que todavía requiere unos 3, 4 o 5 minutos más. Yo olvidé mencionarles un detalle que cuando hice un brownie de chocolate, que es el típico, hay una forma de saber cuándo está listo y es que comienza a resquebrajarse. En las orillas, no sé si lo alcanzan a ver. Son unas pequeñas grietas que se le forman, a pesar de que yo le metí el palito y está completamente cocido. Entonces ahora, solamente nos resta dejarlo enfría para el proceso final. Entonces volvemos cuando ya esté frío para poderlo así desmoldar. Listo, vamos a ver ahora entonces si podemos desmoldar nuestra preparación. Uff, salió de inmediato sin ningún problema. Ahora sí que de todos modos hay que dejarlo enfriar otro poquito. Pero ya está listo. Cuando esté frío entonces, lo que vamos a hacer es incorporarle un glaseado. Y este glaseado que le vamos a incorporar, nos va a ayudar a darle un toque especial a nuestra preparación. Ahora, volvemos entonces cuando ya esté frío para poder ponerle entonces el glaseado. Ya, ahora sí está frío en condiciones de poder ponerle encima un glaseado que es el toque final. A pesar de que ya con el glaseado podemos decir que nuestra preparación está prácticamente lista, pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros tenemos que esperar que el glaseado logre endurecerse. Y ahí será ese entonces el momento en que nosotros vamos a poder cortar las barritas. Entonces es necesario distribuir bien el glaseado por prácticamente toda la superficie. No importa que chorree porque como nosotros después le vamos a dar el corte por las orillas. Mi molde no era totalmente cuadrado, entonces podemos decir así, no era el ideal. Entonces tenemos que hacer el corte de las barritas y nos va a quedar un sobrante, que lo de menos lo podemos consumir ciertamente, pero para poder servir a los demás vamos a tener entonces las barritas, que van a tener ciertamente una mejor presentación que el recorte, el borde del recorte. Entonces vamos a ocupar este mezquino para poder procurar sacar la mayor cantidad de glaseado y dejarlo en nuestra preparación y así no perder nada. El glaseado se endurece, entonces por eso es que nosotros debemos distribuirlo bien y va a quedar entonces así una capita que le va a dar un grosor como de unos 3 milímetros, una cosa así. Y al final entonces cuando ya esté listo y frío, ahí hacemos el corte para presentar las barritas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es cortar el borde para dejar el cuadrado que nos va a permitir entonces hacer nuestras barritas como lo teníamos pensado. Entonces vamos cortando los bordes y lo dejamos a un lado. Vamos a usar un cuchillo un poco más filoso. Allí vamos a hacer esta Pourquoi? Y ya está. Entonces ahora necesito tener el cuchillo absolutamente limpio para el corte. Y ya está. Entonces por la mitad nuestra decoración. Vamos a limpiar el cuchillo. Y ahora entonces cortamos las barritas. Vamos a limpiar el cuchillo. Les voy a mostrar entonces ahora cómo quedan las barritas. Entonces es la idea de poder presentar estas barritas de limón. Ahora me falta terminar de cortar estas. Pero ya tenemos entonces nuestra receta lista. Espero que la preparen. De verdad que es muy fácil y sobre todo exquisito. A mí por lo menos las preparaciones con limón me encantan. Bien, nos veremos entonces en otra receta que está muy bien. Chao.